El alto funcionario, que hace poco más de un mes atendió las recomendaciones de modificar el comité evaluador y planteó la imperiosa necesidad de garantizar total transparencia en el proceso, expresó su molestia e inconformidad por los recientes acontecimientos en la licitación. Quien funge de administrador ya toma extralimitándose en sus acciones y no respetando las decisiones del comité directivo. Y eso es algo que no puedo dar pie al respecto. Ante ello, la solicitud y la propuesta de manera concreta que quiero realizar es un cambio de administrador. Eso es lo mínimo, respetar las condiciones del comité directivo ante una licitación que está totalmente cuestionada, que está totalmente observada. También otros funcionarios de INVIAD manifestaron su descontento y rechazaron presuntas maniobras irregulares en los procedimientos. Salieron con una reposición que ni siquiera era lo que les estaban pidiendo. Un comité evaluador que profirió un informe de evaluación viciado. Y está viciado por una razón, porque quienes dicen que firmaron no son los que firmaron. Ustedes sacan un informe de evaluación que transgrede el mandato de un pliego tipo. Modificaron los requisitos de un pliego tipo que es abiertamente ilegal. Ustedes se pasaron esa norma por la faja y perdón que sea tan explícita. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, reiteró su posición con respecto al cuestionado proceso licitatorio e insistió en sus denuncias sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción. Nosotros, en este caso, como alcalde de Bucaramanga, estamos obligados a garantizar el buen manejo de los recursos de los bumangueses y de los santandereanos. Esto no es un tema personal. Esto obedece básicamente a unos principios de transparencia. Y es ahí cuando el comité, en cabeza del director del INVIDIA, de Juan Esteban Gil, se decide hacer un cambio ante todas estas irregularidades de la gerencia de estos recursos, del comité evaluador. Y además de todo eso, se mantienen, digamos, una serie de cosas irregulares. Una licitación que se mantiene en vilo por las graves denuncias y que está en la lupa de los entes de control y los diferentes actores del convenio 1113.